La historia es Angulimala. Angulimala es un personaje que sale mucho en las enseñanzas. Su historia está reflejada en los sutras. Dicen que él era una persona que estaba avanzando muy rápido en el camino espiritual, pero desafortunadamente no tenía la guía de un maestro cualificado, sino todo lo contrario. Su maestro no solo tenía el conocimiento adecuado para guiarlo, ni tampoco las cualidades que califican a un maestro, pero lo que sí tenía era mucha envidia por Angulimala. Porque él veía el avance, el progreso que iba teniendo y cómo lo estaba superando. Movido por la envidia, entonces le dijo lo siguiente a Angulimala. Mira, te voy a dar una enseñanza secreta de cómo alcanzar la liberación de una manera rápida, muy muy rápida. Angulimala, considerándolo como su maestro, pues dijo, sí, por supuesto que lo voy a hacer. Y le dice, mira, tú tienes que matar a mil personas. Les cortas el dedo índice, te haces un mala con el dedo de esas mil personas que has matado, y cuando completes ese mala, alcanzarás la liberación. Obviamente, no es una instrucción correcta a seguir, pero como Angulimala pensaba que era su maestro, que era cualificado y que le estaba dando una instrucción correcta, lo hizo. Empezó a matar personas y a cortarles el dedo y a hacerse el mala. Él, de vidas anteriores, habría acumulado los méritos para encontrarse con el Buda. Y entonces, cuando ya había matado a 999 personas, y solo le faltaba una para terminar el mala, y así es lo que él creía alcanzar la liberación, resulta que esa mil personas con las que ya terminaría el mala era el Buda. En un bosque, se encontró con el Buda. Él, por supuesto, no lo reconoció como el Buda. Él lo vio como la persona mil que podría matar y así terminar su mala. Y entonces, cuando iba a matarlo, el Buda se movía entre los árboles del bosque. Él iba detrás del Buda. ¿Pero qué pasaba? El Buda parecía que iba paseando por el bosque, relajado. Y él iba detrás corriendo. Y no importaba qué tan rápido iba, era imposible alcanzarlo. Imposible. Y el Buda no iba corriendo. Claro, es el Buda y tiene poderes extraordinarios. Era una táctica que tenía. Porque entonces, Angulimala se dio cuenta, algo raro está pasando aquí. Yo voy corriendo detrás de él. Es imposible de alcanzarlo. Y él va despacito. ¿Qué pasa? Y entonces, se sorprendió tanto que habló con él. Momento. ¿Tú quién eres? ¿Qué es lo que sucede? Que no puedo alcanzarte. Ya claro, ya se dirigía a él con una admiración. Y es entonces, en ese contacto que hizo con el Buda, con el cual recibió la enseñanza correcta del Buda. Se dio cuenta de que había cometido una negatividad muy grave al haber matado a esas personas. Se arrepintió de corazón. El Buda le dio enseñanzas acerca de cómo purificar sus negatividades. Él las aplicó a la perfección. Y purificó todas, por completo, las negatividades que había acumulado. No solo las purificó de manera total, sino que incluso alcanzó el estado de un área. El estado de un ser superior. Esa es una historia que Geshe Lanza nos cuenta cuando nos habla de la purificación. Todas las negatividades, todas las negatividades que podamos cometer, incluso la más tremenda que es matar a un ser humano, puede ser purificada. Esa es la única cualidad que tienen las negatividades, que pueden purificarse. Y se purifica a través de los cuatro poderes oponentes. Y esa es la enseñanza que nos da Geshe Lanza contándonos la historia de Angulimala. Si purificas, puedes alcanzar el estado de un ser superior como lo hizo Angulimala. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!